En el 2015, 193 países del mundo se han comprometido a contribuir a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. El tiempo está volando rápidamente. Es necesario actuar con urgencia. Y por eso necesitamos inversiones más responsables que piensen en las poblaciones rurales. Esto significa que no pueden ir para cualquier lugar, que tenemos que ser responsables en el sentido de que tienen que detonar procesos de desarrollo en los territorios donde viven y trabajan las personas con hambre y con pobreza. La razón fundamental es el Objetivo de Desarrollo Sustentable Hambre Cero. Sabemos que es una necesidad a nivel global de hacer más inversiones en la agricultura para llegar a la seguridad alimentaria y para también controlar más que las inversiones sean sustentables y a beneficio de la población. Para practicar la agricultura en el tema también de seguridad alimentaria es importante respetar ciertos principios. Uno es, por ejemplo, el medio ambiente, ser responsable, el tema de inclusión de las mujeres, jóvenes, el respeto a la parte cultural de la gente. Lo que es importante básicamente es producir sin tener conflictos en la parte ambiental, social y producir para el mercado, pero de una forma que es sostenibilidad. Lo que queremos llamar es la atención a cada uno de nuestros representantes para que este tema lo haga como suyo y que puedan promover políticas y acciones en cada una de sus demarcaciones a fin de procurar el ideal de lograr el hambre cero. Tenemos que luchar por aprobación de leyes importantes. Los congresistas jugamos un papel importante en el combate al hambre y la denutrición y básicamente recordando que el hambre, que la denutrición y que el apoyo a la agricultura en el campo no tiene bandera política ni ideológica. Para erradicar el hambre y la pobreza, el aumento de las inversiones responsables en la agricultura es crucial. A nivel mundial, la FAO estima que se necesitan inversiones anuales adicionales de 265 mil millones de dólares estadounidenses. Más de la mitad de esta cantidad debería apuntar a la agricultura y al desarrollo rural y a los sistemas alimentarios sostenibles.